Me estaban persiguiendo desde hacía semanas y meses para que yo los escuchara. Y yo no tenía ganas de escuchar a nadie, no a suyentes, a nadie. Llega un momento que te saturás, que tenés ganas de parar. Pero tenían un gordito, que era el manager, el gordito Pierre, que era un pesado, pesado de los que no vienen ya, ya no vienen pesados de esa época. Y me perseguía, me perseguía, me perseguía, al final me arrinconó un día y me metió en la casa de Maximiliano. ¿Te acuerdas de Federer y Maximiliano? Bede Muñoz, que tenía piano, claro. Billy Bon, yo, Pierre, no sé si estuvo Claudio Gavis o algún músico más. Se sentó Charlie delante del piano y Nito agarró la flauta traversa, esa horrenda que tenía, que a mí no me gustaba nada, pero bueno. Era el instrumento que tocaba. Y a ver, tócate algo. Y tocó Canción para mi Muerte. Tocó la segunda y era mejor que Canción para mi Muerte. Y tocó la tercera y era mejor que las dos primeras. Y dije que no tocara más. Que el día siguiente fuera micrófono a firmar el contrato. Para hacer esta armonía, es preciso un nuevo ser, capaz de nacer mil veces sin crecer. Cuatro notas separadas y la oscuridad total. Cuando Charlie vino y me dijo que no quería seguir con Sui Gênesis, le dije que ok, si no quería seguir con Sui Gênesis estaba bien. Yo no me iba a oponer por razones comerciales, no me iba a oponer. Pero yo tenía una exigencia que cumplir con ellos. Que no lo hiciéramos como lo hacen los argentinos. Mal y destrozándolo. Vamos a hacer un concierto. Vamos a llamarlo Adiós Sui Gênesis. Vamos a hacer una película. Que se va a llamar Adiós Sui Gênesis. Y vamos a grabar todo en un disco doble que se va a llamar Adiós Sui Gênesis. Y vamos a anunciarlo tres meses antes, como hacen los americanos.